Así es que mis amigos vamos a seguir bailando con Torrito Anaconda Donde anda el Anaconda Y toda la bandera cumbiambera sonidera Vamos a vendarnos señores Vamos a bailar mi bocho Que baile toda la Cueso María Y toda la bandera cumbiambera sonidera Pa' allá, pa' acá Vamos a bailarla Que llame la rueda Ya nos acompaña el Copetes Giovanis, desde San Miguel Su pequeño San El Chucho, en todos los X de Zaragoza La bella Marayolis Y su amor el Javis Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Para Luqui, para ti, Virendita Ya nos acompaña Los negros, al Paseca Todos los chamacos, sin amor, el Piraño, el Vampiro Ya nos acompaña En Macacas, la negrita de la zona sur El Peño, allá en el cielo Todos los chamacos, sin amor Peño, se haría el Ricardo Para ti, Manuel, el Millonario Pequilla, los bolillos Grábale, Pepe Grábale, Pepe Ya está grabando, Pepe Vaya, pa' acá Esos pachitos El famoso Joey Para Marillisi Alexis Y muy el famoso Joey Para mis pequeños Omar, el Kevin y el Román Todos los chicos boxers El famoso cachito Desde San Mateo Al canal Toluca Al ritmo de los barrios Se ve la chica Cumbia Pera TV Para la corazón de la cumbia Para Pasitas, Pepe Ya llegó el Vicos Ahí anda el Vicos Producción de Vicos Una de más con sonido Pirate el Bocho Ya llegó la Chavondrina Los chicos fantásticos Todos los chamacos El Tony Axel Ya nos acompaña El colchón El Pequeño Brian Todos los chamacos El Chinito, el Roque Sonido Faraón Saludos para el Güero El Chiquilín Y la Cabacha Hoy nomás Ya están bailando los huesos Ya están bailando La Hueso María Paya Maca Paya Maca La Tica de Reyes Todos los desconocidos Foreles desde Santa Catarina Ya presenta el Nado Nirvin Ya llegó el puñado El Tito Chava Siempre con Paya Maca Paya Maca Vamos a bailarla Todas las ovejas Rescarriadas Allá en el Guanajuato Ándale mi pollo Sonia la Yebra Pollo El Negre Gaby Todas las tibes Que para el Gabo Para Gabita Para aquel Uriel Para Chiquilín Para Chema Ya llegó el Animal Ya llegó el Zafado El Caspar El Caifán El Pollo El Guismal Los Chitos Forever Producción es Indy Vaya Vaca Vaya Vaca Y ahora en su amor Gaby Que ya nos acompaña Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Para ti Roberto Que es papacito de la cumbia Ya llegó la hermosa Marillolis Ya nos acompaña en exclusiva Voy nomás Vaya Vaca Vaya 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 Santa Cruz Yoluyunga Vaya en la Feria Anual Sonorámico Panes Piratas Vaya Vaca Vaya Vaca ¿Dónde anda mi Adán? ¿Dónde andas Adancito? ¿Dónde andas papacito? Eh 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 Vamos a bailarla Vaya Vaca Vaya Vaca Venga César Ya llegamos De Chavito Chile Para el Chavito Chile Para Noti Saque Para el Maxi Venzamos los chicos Oreven Allá en las arboledas Vaya Vaca Vaya Vaca Ya está bailando la Cueso María Para los travienzos Yare Para su amor Mando Para la hermosa Beane La beba Solidera Para Tepe Yacqueline Yana Vaya Vaca Vaya Vaca Toda la banda sin nombre Burreros El bicho de Ariel Sacro Para ti mi Jairo Para el Burgo Para ti Miguel Grábale Pepe Grábale Pepe Ya está grabando las cámaras de Pepe TV Vaya Vaca Vaya Vaca Mira mi Pepe Venga los tambores Que se hagan las cazuelas Ahí vienen las cazuelitas Para Tearaceli Ángel Carlitos El escuadrón de la 9-9 El famoso Copete Es para ti Giovanni Desde San Miguel El famoso La pequeña Mariana Vaya Vaca Vaya Vaca Que bonitas cazuelas Que se hagan los tambores Que se hagan los tambores Que se hagan las cazuelitas Fue con Pirata Para ti mi Alexis Para ti Moscar El famoso Beto Y toda la taquería La fogata de Puebla Chepe con Pirata A Cazar Manuel Para el Casparín Todas las armadores De Talimar En la Ciudad de México Vaya Vaca Vaya Vaca Ya llegaron los huacacos Del Mercado Zapata El Ayo El Güero El Golidito Unidos Ventanza para él El Chayito Toda la banda Del Mercado Zapata Vaya Vaca Vaya Vaca Ya llegamos Con esa canción Vamos a saludar Exclusiva Míralo más Porque siempre serás El padrino De toda la familia La fábrica De los muñecos El Chucky La Trinidad La Trinidad Ya presentes contigo Vaya Vaca Vaya Vaca Venga César Ya llegamos Con esa canción Saludamos a la Dinastía Rosas Ándale Gasparín Ya está bailando El Bocho Toda la República Sonidera Te ven las cámaras Del Sabor ¿Dónde andas Cotorrito? Para piezas Y posadas El Cotorrito Y como siempre Sus mamadas Vaya Vaca Vaya Vaca Vamos a bailarla Ya está bailando El Bocho Que baila La Cholotrina Mirenlo más Sabroso Sabroso Sonido pirata República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana A la cura ya en la cana